Y en esta oportunidad nos vinimos a la Ciudad del Sol para conocer más de fondo una persona muy especial, especial para los venezolanos y especial en el mundo del entretenimiento. Estoy hablando de Alicia Machado, aquí está con nosotros, más bella que de costumbre. Miss Universo 1996, frente a las cámaras de The Latinos, recordó su batalla contra el cáncer de seno y compartió su testimonio en apoyo a la fundación venezolana Senos Ayuda. Y bueno, tiene todo que ver con el cáncer de mamas, tratar de llevar recursos, de llevar medicamentos, apoyo emocional a las mujeres que han tenido o que padecen del cáncer de mamas. En tu caso fue detectado a tiempo, que recuerdo yo que tú a pesar de que lo detectaste a tiempo, seguiste trabajando porque tenías una jornada de trabajo bastante fuerte para ese entonces. Sí, estaba en ese momento, me acuerdo que acababa de terminar Mira Quién Baila, que participé en ese programa y a raíz de ahí vino ese episodio en mi vida difícil, desagradable. En silencio, esta luchadora superó la enfermedad sometiéndose a una doble mastectomía con la que le puso final a este mal. Me operaron más o menos a los ocho meses después de que lo detectaron. Tengo entendido que fueron en los dos senos. Sí, sí, pero bueno, gracias a Dios la operación fue un éxito. Ya me he operado varias ocasiones por un tema de vanidad, para verme bonita. Y bueno, sigo con mis tratamientos, sigo con mi alimentación y mucho de eso cambió para mí. A nivel espiritual, a nivel como persona, cómo cambió Alicia Machado antes y después de una enfermedad tan sufrida, porque realmente es un proceso bastante complicado. Cuando de repente te detectan un cáncer, es una palabra muy violenta. He cambiado mucho porque, bueno, me he vuelto una persona mucho más, digamos, estoy más al pendiente de mí, de mis emociones, de lo que me hace feliz, de lo que me hace infeliz, las cosas que uno tiene que perdonar. Aprovechó para enviar palabras de aliento y esperanza para las mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama. Que no le den tanta importancia. Ya que te lo detectan, rodéate de los mejores médicos, autoanalízate, perdónate y no lo, enfréntalo con optimismo. Según estadística de la Asociación Americana contra el Cáncer, a finales del año 2018, unas 24.000 mujeres hispanas serán diagnosticadas con cáncer de seno. Alicia Machado invita a todas a hacerse su mamografía anual. En la prevención está la cura. Alicia, muchísimas gracias por compartir con nosotros en exclusiva esta entrevista para de latinos. Alicia, se te admira y se te aprecia mucho. Thank you. Arriba Venezuela. Arriba Venezuela, Venezuela. Besos. Yo recuerdo cuando yo estaba muy chiquita, como Alicia Machado era un ícono en nuestro país y como ella empezó a poner el nombre de Venezuela muy en alto. No solamente por haber ganado un Miss Universo, sino por la personalidad que ella tenía. Que de hecho, es como el reflejo. Ella, digamos que ella proyectó realmente como es la mujer venezolana. Ella tiene un carácter fuerte. Y mira cómo ella reacciona después de haber tenido un cáncer de senos. Y no debió de ser fácil, porque muchas emociones en su vida. Ella tenía muchas cosas buenas en su vida, muchas bendiciones, pero al mismo tiempo le han tocado vivir cosas durísimas. Y ella sigue adelante. Así que sí, es una mujer de admirar. Y bueno, no solo los venezolanos o las venezolanas, sino... Y las mujeres en general. Sin duda, ella es una historia inspiradora, donde todos nosotros tenemos lo más importante que hacernos los chequeos de salud, porque sin salud no podemos hacer nada. Así que seguimos en el mes de la concientización del cáncer de senos. Nos vamos a una pausa. Usted quédese con nosotros, porque al volver...